Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a nuestro canal de Chiringuito Insight y vamos a jugar y participar aquí con mi amigo Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A adivinar el jugador según su trayectoria. Van a ser una serie de escudos y según los escudos que veamos y los equipos tendremos que adivinar de qué jugador se trata. Tú has jugado mucho a la playa, ¿no? No, la verdad es que no, pero sé mucho el fútbol y tú poco. Ya, 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 ya. Veremos qué pasa. Venga, va, empezamos. Rodrigo de Paul. ¿Qué haces? Vamos. Es que yo no veo lejos, no vale. Es que no veo. Que no ve de lejos. Acércamelo más, es que es verdad. No ve de lejos, no ve de lejos. Ay. Eh, 20 segundos tiene. Ah, no, no, no lo hemos dicho, eso. Hay 26. Ya, esto es como pasapalabra. Yo le doy, ahora pienso. No, 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 no me rayes tú. Que sí, que sí, que sí. Vale, a ver. Perdón, perdón, perdón. Espera, espera, espera. Es muy fácil, tío. Me toca, venga. No, espérate, espérate. Espérate, espérate. No, 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 espérate. 20 segundos nos lo has dicho. Pero ¿cómo que no? Venga, sí es facilísimo. Pero es ese, perdón, ¿es ese orden? Sí. Ah, ¿en ese orden? Vale, ¿ahora está en el Barça? Vale, ya lo sé. ¿Quién? Este... Venga, Jairo, pon orden aquí, tío. Perdón, perdón, perdón. Este... Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Quién, tío? Joao Félix. Joder, es verdad. Joder, Benfica, Leti, Chelsea, Leti, Barça. Venga, va. Madre mía. Vale. Fácilísimo. Soy muy malo yo, tío. No, no, soy muy malo yo, tío. ¡Cállate, coño! No, venga, es que no puedes darle ahí sin saberlo, tío. Vale, Lebrugui. Vamos. Toma. No, 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 le he dado yo, le he dado yo, le he dado yo, ¿no? Le he dado yo. Pero, pues, tío. ¿Qué? ¿Quién le ha dado ahora? Ah, es que me ha hecho daño, tío. Teatro y del bueno. Venga. Griezmann. No, ¿qué haces? Que me toca a mí, pero que me toca a mí. Pero, ¿qué le he dado yo? ¿Por qué no, no, no? ¿Qué le he dado yo? Antoine Griezmann. Bueno, esto pone un punto para dos. Vamos, dos, dos. Dos, dos. A ver, es que te pones así, tío. ¿Qué haces? No, no. Casemiro, Casemiro. Que no vale, tío. Casemiro. No vale. ¿Por qué no? ¿Por qué no vale? Venga, va. Claro que vale. Venga. Carlos. No, no, a ver, a ver. ¿Qué haces? Venga, venga. Dale, dale. Que no flipes, tío. Dale. Dale. Es imposible. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué haces? Rudiger. Vamos. Mira a Rudiger. Este no me ha brillado. 3-3. ¿Qué haces? Eh, eh, eh. Que me lo ha quitado. Haaland. Tío. Haaland. No, no. Ya, gana yo. Haaland. Cuatro tres. Reamuntada, reamuntada. Mira cómo está él. Venga. Toma. Le he dado yo. Inter de Milán. ¿Qué le he dado yo? Hakimi. ¿Qué le he dado yo? Hakimi. ¿Qué no? ¿Pero qué le he dado yo? ¿Qué no le ha dado él? Ya, pero no le ha dado él. Pues quita eso. Es el primero que lo diga. El primero que lo diga. Ya está. Ya está. No, no. Esto es punto para los dos. Que no, que no. El primero que lo diga. Quita esto. Y se marchó. Isco. Sí, pero es que no. Es que, tío. Que no ves. Que hay que darle. El juego es darle. Venga, dale. Venga, vale. Esta es Pedro Porro. Joder, es verdad. La tengo, niño. Ya está, la tengo. Fabián. Vamos. Bueno, he ganado yo, ¿no? No, no, empate. No, ha habido un 5-5, ¿eh? ¿Cómo que? Desempate. Desempate. No, porque piensa que Unas no ha dado él y la dio luego. Venga, venga, no te piques, Alex. Acepta tu derrota. Bueno, ya sabéis, le he ganado por poco. Creía que me iba a costar menos. Suscribíos, dadle a like y muchos más. Me he ganado yo. Adiós, Nico. Gracias. Participar. Me he vuelto a ganar. Sí. Gracias.